Hola amigos de Magic the Gathering Chile, igualmente para el resto del mundo. Este es un vídeo donde explicaré un combo infinito con el nuevo artefacto que viene en camino, que se llama Lijoform Engine. Lijoform Engine es una carta que tiene tres efectos, lo que la hace muy versátil. Si pagas dos y la giras puedes copiar una habilidad activada o disparada que controles y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. La segunda dice que puedes copiar un instantáneo o un conjuro que controles y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Y la última dice que puedes copiar un hechizo impermanente que controles, el cual entraría como ficha al campo de batalla. O sea, que copiaría cualquier permanente que fuera pila. Cualquier hechizo de permanente, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este combo? Primero, para hacerlo más fácil, vamos por pasos. En el paso uno es muy importante tener al Tesserit con un dado encima, ya para complicar. Entonces nuestro combo empezaría de la siguiente manera. Vamos a cronar infinitas veces al Blight Steel Colossus. Si puede que alguno de ustedes me diga, ¿para qué quieres cronar los infinitas veces y con una vez, con uno solamente basta? Porque la idea es destrozar al oponente. O sea, hacerlo sufrir, que se vaya muy infectado. ¿Bien? Que se vaya infectado con infinito. Sí, yo sé que con 10 basta, pero vale. Empecemos. Entonces, el paso uno en este combo es tener todo así tal cual en la mesa y tener mana infinito. Para eso primero tendríamos que generar mana infinito con Pili Pala y el gran arquitecto. Y de esa manera podríamos jugar ya todas las habilidades de la siguiente manera y en el siguiente orden totalmente gratuito. Entre comillas, gratuito porque tienes mana infinito. Bien, entonces empezamos. Primero, tenemos que lanzar al Coloso. Ese es el primer paso. Lo lanzamos y obviamente esto está flotando y quedaría en pila y vamos a copiarlo pagando 4. Entonces, a la pila se iría una ficha del Coloso. No nos complicamos y hasta ahí sería el paso uno y ya quedó clonado. Hacemos que esto se resuelva. Estamos hablando de que todo esto es en las mejores condiciones. Pensando en el hecho de que ya ningún oponente en una mesa de Commander no le queda nada que hacer, pues estás en tu super turno, super cumbia. No tendrías ningún problema. Entonces, se resuelve y queda un coloso en mesa con otro coloso. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que girar a la maestra transmutadora para subir a Tesserit a la mano. Subimos a Tesserit a la mano y una vez en mano lo volvemos a jugar. Una vez volviéndolo a jugar, le pondremos un contador encima. Y con eso, vamos a enderezar a la maestra transmutadora y al grito. Una vez que hayamos resuelto eso, tenemos que ahora usar la primera habilidad. Entonces, vamos a activar a la maestra transmutadora. Y con la maestra transmutadora, vamos a copiar, con este, vamos a copiar la habilidad de la maestra transmutadora disparando dos veces esta habilidad. Nos subiremos al Tesserit y no habría problema porque es un artefacto, gracias a la latiz. Lo subimos a la mano. Ya con las dos cartas en mano, usaremos el punto aparte que tiene la habilidad de la maestra transmutadora para volver a poner esto en el campo de batalla. Lo ponemos en el campo de batalla y nos permite enderezar un artefacto. Enderezamos a la maestra transmutadora. Volvemos a disparar su habilidad. Subimos esto a la mano. Y nos quedamos con un coloso en la mano. ¿Se dieron cuenta? Ahora, volvemos a ponerle un dado encima al Tesserit. Enderezamos a la maestra transmutadora y al hijo Fonenjain. Quedamos con un coloso, ficha en mesa y con un coloso en mano. Nuevamente, para comenzar con el bucle. Muchachos, por favor vean esto, será un gran espectáculo. Entonces, este combo sería brutal si es que se llegase a resolver. No solamente podríamos utilizar un coloso, podríamos utilizar otras cartas. Otras cartas que efectivamente puedan o destruir cuando entran en mesa o controlar cuando entran en mesa. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué yo usar coloso? Porque me parece entretenido poder tener infinitos colosos y atacar con infinitos colosos. El único problema es que obviamente no tendría prisa. Así que para poder solucionarlo, simplemente una vez que se resuelva con el coloso infinito, tendríamos que tener las botas y las guebras aquí. Y obviamente eso lo duplicamos infinito y le ponemos infinitas botas a infinitos colosos y de esa manera ganamos de una manera infectadamente infinita al oponente o a tus oponentes. Espero les haya gustado el video y les haya servido o abierto la mente. Denle un like, suscríbanse a mi canal. Un abrazo, cuídense.